¿Qué tal? ¿Satisfecho con su actuación aquí en Corea? Pues, este... Sí. Yo había hablado mucho de que yo quería ganar una medalla. De que quería ganar una medalla de oro. Y que iba con la mentalidad de ganar. Yo pienso que es importante eso. Tener la mentalidad de ganador. Un deportista siempre tiene que tener una mentalidad de ganador. De ser el mejor. Si ahora no pude llegar a ser el mejor o no conquisté la medalla de oro, eso para mí no es frustración. Al contrario, me siento muy contento. Pude ganar una medalla de bronce. Y pues, lo mejor es que di mi 100%. Me siento contento. Y pues, ni modo, a seguir luchando, a seguir preparándome. Para... Si no fue ahora, será en la cienzo Olimpiadas.